Los compadres están listos para la Copa. El día de hoy, en horas de la mañana, tanto Alianza Lima como la U, despegaron a sus destinos por parte de Alianza Lima, llegaron a Asunción, Paraguay. Por parte del elenco Crema, el día de hoy, llegaron a Barranquilla, Colombia. Mañana, ojo, mañana a las 9 de la noche, jugará la U contra el quinto de Barranquilla por la jornada número 2 de la Copa Libertadores. El equipo que plasmaría el día de mañana, Fabián Bustos, sería calcado alguien tuvo la victoria por 2 a 1 ante el EDU, salvo con la inclusión en el once de Jorge Murrugarra, en reemplazo de Christopher González, quien salió por lesión. Segundo Portocarrero, aún sigue en duda. Por parte de Alianza Lima, no viajó ni Gabriel Costa ni Adrián Arregui debido a una lesión. Dentro de todo, el plantel se encuentra conforme y esperan poder conseguir una victoria el día miércoles. Además, los chancas aún siguen sin DT y Daniel Ferreira, el arquero argentino que actualmente está en el club, sería quien asumiría el cargo